¿Qué pasa con Rocío Arrieta? Que tuvimos como mínimo 10 remates y no salía, no sé No sé si la arquera tenía unos reflejos que estaba bien parada siempre Pero no sé, no salía, no quería salir, no quería entrar Bueno, la tercera fecha, un partido bisagra Porque son pocos partidos, nada más y nada menos que visitar a argentinos ¿Cómo te imaginás ese duela? Y va a estar, para nosotras todos los partidos son una final así que va a estar difícil Ninguno damos por ganado, pero hay que meter, hay que seguir metiendo Le tengo fe, mucha fe a mi equipo igual, siempre Muchas gracias, felicitaciones No, gracias a ustedes, gracias 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 Gracias